¡Suscríbete al canal! ¿Cómo llegó a ser candidato de Hueva Alianza? Pues es anecdótico. ¿Qué es anecdótico? Pues según la real academia de la lengua, es lo relativo al relato o al suceso. Yo sí leo. Lo sé, pero... Y no uso gel. A veces ni me peino. Bueno, solo el bigote. Ya. Antes me planchaba el pelo. Lo tenía bien largo. Le preguntó... Y estaba bien, mamito. ¿Ya? Le preguntaba que... ¿Cómo llegó a ser candidato? Sí, claro. Pues se nos ocurrió así. No más. ¿Simplemente se les ocurrió y ya? Sí. Que agarran y que me dicen, vas, güey. Y que les digo, no, ¿cómo? Y que me dicen, pues así, en caliente, güey. Y que les digo, va, pues, me rifo y así. Ajá. Pero en su documento oficial, dice que es un candidato surgido de la preparación, consenso y un proceso interno muy complejo hacia adentro de su partido. Pues por eso ya te lo expliqué. Bueno, pero ¿por qué separarse de los huevos primitivos? Pues porque... ¡Qué pena, Nieto! Quería ser obligatorio el uso de la gel. Y yo dije, nel. Además, yo sí leo. Bueno, y no uso gel. Y hablo inglés. ¿Cuáles son sus propuestas? Número uno. Como yo apoyo la sustentabilidad ecológica, estamos pensando legalizar a Mari y a Juana pa' ponernos de ambiente. Número dos. Insisto que en las grutas de cacahuimil, pipipopó, se debe armar un buen antro. Número tres. Conocer a la maestra. Número cuatro. Romperle la madre a mi asesor de imagen. Dice que me parezco a Charlie García.